Nombre completo y cargo para el registro. Ok. ¿Ya? Sí. Iracema de Carmen Delgado Marimí. Yo estoy encargada del Departamento de Gobernación. Bueno, ¿nos podrías comentar cuáles han sido las primeras peticiones que realiza la ciudadanía o cuáles son las solicitudes que más demandan en este departamento? Ok. Bueno, una son los deslibres. Los deslibres los estoy trabajando junto con obras públicas. Y esto pasa a que vecinos, suponemos, si ya el árbol está afectando a su terreno, pues ya piden lo que es el deslibre para que corten, ¿no? Porque a veces mucha gente no entiende ese aspecto y que está afectando a otro vecino. Dice, hay un arbolito, pero sí afecta, ¿no? La rama o algo así. A veces no afecta, pero suponemos cuando hay viento, golpea. Golpea con la losa y eso es la gente que dice mucho de los dos. ¿De qué manera interviene, pues, qué habías dicho? ¿Obras públicas? Obras públicas haciendo el deslinde. Y ya ellos que ya nos entraen en el deslinde, ya nosotros vamos y conciliamos, ¿no? Por ejemplo, y les hacemos entender que, pues, sí tienen que cortar el árbol o a veces, pues, no están en su terreno. Entonces, pues, no. Nosotros no nos podemos meter en ese servicio en particular. Bueno, también otra de las situaciones ha sido, ¿no? Los problemas que se han generado por el alto volumen que algunos comerciantes se ponen en su equipo de sonido para promocionar su mercancía. Sí, sí, claro, ¿no? En ese aspecto, este, ahí entra lo que es bares y cantinas. Y junto con ellos también, este, trabajamos. Porque hay un cierto horario de que debes tener, este, la voya baja, el volumen más alto o más bajo. Entonces, sí. Mencionabas que, de hecho, ya se ha llegado una conciliación con un bar aquí de la zona centro, ¿no? Que regularmente por la madrugada se da cuando... Sí, muchas quejas. Igual de este bar, este, hablamos de la número 22. Pero ya, ya hasta ahorita, ya todo, ya, ya llegamos a un arreglo con ellos y listo, sí entendieron. Bueno, hasta el momento, ¿cuántas son las quejas o solicitudes que ha recibido este departamento? Pues hablando ya de todo lo que tiene, que conlleva, ¿no? En lo que es derechos de vía, paso de servidumbre, este, las afectaciones que generan también las líneas de energía eléctrica, árboles y todo lo demás. En total, como unas 60, ¿qué es? Y de estas, ¿a cuántas les has dado respuesta? Como a unas 50. 50. Sí, es muy poco cuando no se puede llegar a un arreglo. O a veces no se llega al arreglo porque en realidad no le compete al ayuntamiento. Lo que tenemos, muchas quejas, es de los drenajes. Pero drenajes no siempre le pertenece al ayuntamiento, sino también le pertenece acá, que ahí viene el pago, ¿no? Ahí viene lo que se le cobra. Y a veces mucha gente no entiende esa parte, que las quejas deberían de ser ahí. Y por eso ya no se puede realizar porque no se puede hacer más. Incluso a veces el ayuntamiento aún así apoya, apoya a la gente.